El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y el municipio de Arauca no tiene competencia para prestar el servicio de atención prehospitalaria porque se encuentran desertificados en salud. Se debe asignar recursos para poder prestar este servicio en la capital araucana. La S. Jaime Alvarado y Castilla, el municipio de Arauca, no tiene competencia para prestar el servicio de atención prehospitalario porque el municipio se encuentra desertificado en salud. Primero aclarar que la alcaldía no tiene la competencia porque no está certificada en salud y el municipio de Arauca como tal no tendría una responsabilidad directa sobre el tema. Nosotros como ESE municipal, la Jaime Alvarado y Castilla, desde hace mucho tiempo nosotros no estamos habilitados, ni siquiera cumplimos con los requisitos para habilitar este servicio. Además, este servicio pues tiene unos costos en tema de mantenimiento, el costo del personal, tiene unos costos fijos que requieren realmente de un apoyo financiero, sea de cualquier entidad. Y nosotros, pues como usted conoce, la S. Jaime Alvarado todavía sigue en riesgo y pues estamos tratando de subsanar todos esos pasivos que nos dejaron las administraciones pasadas. Para el director de la ESE, Jaime Alvarado y Castilla, la prestación de este servicio es competencia de todos los involucrados en el tema de la salud. Yo pienso, Carlos Pérez, que es competencia de todos. Aquí tenemos todos que prestarle atención al tema. Las EPS tienen una gran responsabilidad porque son ellas las que van a pagar ese servicio. Pero hay que organizar el tema, es decir, que hay que buscar la manera de que se apropien los recursos para poder garantizar el sostenimiento de ese servicio. La S. Jaime Alvarado y Castilla cuenta con una ambulancia, pero no tiene recursos para el funcionamiento de este automotor. Claro, yo tengo una ambulancia que recibí cuando llegué a la S, que está obsoleta, que no cumple con los requisitos mínimos para transporte asistencial. No tengo un conductor de planta y no tengo tampoco los elementos que se necesitan para el funcionamiento de esa ambulancia. La única manera de prestar el servicio de atención prehospitalaria es la asignación de recursos para el sostenimiento de las ambulancias y el personal. La segunda manera de prestar el servicio de atención prehospitalaria es la asignación prehospitalaria. La segunda manera de prestar el servicio de atención prehospitalaria es la asignación prehospitalaria. La segunda manera de prestar el servicio de atención prehospitalaria es la asignación prehospitalaria. La segunda manera de prestar el servicio de atención prehospitalaria es la asignación prehospitalaria. La segunda manera de prestar el servicio de atención prehospitalaria es la asignación prehospitalaria. La segunda manera de prehospitalaria es la asignación prehospitalaria. La segunda manera de prehospitalaria es la asignación prehospitalaria. La segunda manera de prehospitalaria es la asignación prehospitalaria es la asignación prehospitalaria. ¡Gracias!